Transmisión de Tropicana y de TV Cable, canal 86. ¡Sea la partida! Con la velocidad de cable en Modern Flash, de TV Cable, Vita Toro queda en el último lugar y toma la punta, Bólido, a un cuerpo, respeto, a uno y medio, corre por dentro, Vos, enseguida, plomazo, cerca, dos cuerpos, en el último lugar, Vita Toro, a seis largos. Faltan para la meta, 900, Bólido adelante, pero ya respeto, empareja y pasa. Vos en el tercer lugar, quieta, a dos cuerpos por dentro, enseguida, plomazo, queda a cinco, a cinco y medio, y acortando, Vita Toro, faltan 700, respeto adelante, con tres cuerpos y medio de ventaja, Bólido en el segundo lugar, tercera Vos, por dentro, a cinco cuerpos, enseguida, Vita Toro, a seis, a siete, plomazo, faltan 450, respeto adelante, a tres, Bólido, a cinco Vos, gira en la última curva, respeto adelante, Vos en el segundo lugar, a tres cuerpos, por fuera, Bólido, y también Vita Toro, por dentro, plomazo, faltan 200, respeto adelante, Vos a dos, por dentro, volando, plomazo, faltan 120, respeto adelante, por dentro, plomazo a uno, respeto, plomazo a cabeza, respeto, plomazo a cabeza, pasó plomazo, ganó plomazo. Luego, respeto, Vos, Vita Toro, Bólido, y así llegaron.